Antes de juzgar y señalar con el dedo Mírate al espejo, arregla tus fallas primero Ayuda al que cayó, no lo dejes en el suelo Recuerda que Dios te perdonó sin merecerlo Apóstoles del rap ¿De qué sirve que le digas a tu esposa que la quieres? Si siempre estás mirando y dando likes a otras mujeres Recuerda que en tu familia al menos hay una mujer Y no te harás más hombre por ser el más infiel No quieres dejar los vicios ni cambiar tu mala vida Solamente vas al templo el día que regalan comida Cuando llega el mal tiempo pides ayuda de arriba Pero en los días buenos de agradecer a Dios te olvidas Y te hizo un camuflaje para predicarle al barrio Tú te vistes de traje y te la pasas robando Está siempre al pendiente pa' juzgarme si caigo Si tú te equivocas dices que es culpa del diablo Hoy decías que tu novio el mundano iba a cambiar Con él te fuiste y a la iglesia no volviste nunca más Aunque use espalda larga aparentando santidad Disfrazarte de cristiana no te estorba pa' chismear Culpar a Jesús porque un creyente te falló Es como culparte a ti de algo que ni fue tu error Hoy muchos hacen daño usando la religión Más Cristo dio su vida para demostrar su amor Antes de juzgar y señalar con el dedo Mírate al espejo arregla tus fallas primero Ayuda al que cayó no lo dejes en el suelo Recuerda que Dios te perdonó sin merecerlo Te ofendiste cuando la hermana no te saludó Pero ya se te olvidó cuando Dios te ayudó ¿Por qué no oras si te pones pa' lo tuyo? ¿Por qué no pides que te quite el orgullo? No te sientas superior, todos somos iguales ¿De qué te sirve verte bien en las redes sociales? De nada sirve un versículo en el Facebook Si dices todo lo contrario con tu actitud Así que bájate de esa nube mi hermano Si Dios te ayudó también aprende a dar la mano Con menos teología pero con más amor Que siempre sea Jesús de tu vida el autor Espero y tú captes el mensaje Y si no lo entiendo entonces déjame explicarte Esta rolita no se hizo pa' juzgarte Siempre la intención es poder edificar Antes de juzgar y señalar con el dedo Mírate al espejo arregla tus fallas primero Ayuda al que cayó no lo dejes en el suelo Recuerda que Dios te perdonó sin merecerlo Apóstoles del rap El guerrero de Jehová Galván y los controles Semilla Records Pa' que lo sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!